Bienvenido al canal de CoinAtlantis, el canal de monedas antiguas y raras, no olvides hacer clic en el botón me gusta, y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal. 3 monedas experimentales estadounidenses muy raras y caras. Desde principios de los años 40 del siglo pasado, los Estados Unidos de América han emitido varias monedas experimentales, pero estas monedas no estaban destinadas a continuar. En este vídeo, analizaremos las tres monedas experimentales más importantes emitidas por la casa de la moneda de los Estados Unidos. 1. Centavo experimental de 1943. En 1943 se acuñaron algunos otros centavos en bronce con composiciones ligeramente diferentes. Se trataba de experimentos, más que de errores, pero siguen siendo monedas muy interesantes. Los expertos pueden diferenciar entre estos y los raros centavos de bronce con error de 1943 observando el color del metal y las características de la acuñación. Las monedas experimentales pueden tener acuñaciones débiles como resultado de que la nueva aleación no adoptó tan bien el diseño. Algunas de estas monedas son piezas de museo. Un ejemplo acuñado en 91,7% de cobre, 7,5% de zinc y 0,8% de plata. Se encuentra hoy en el Museo del Dinero Edward Rochette en Colorado Springs. Si encuentra una de estas monedas, son muy valiosas. El valor preciso dependerá de la calidad de la moneda, pero una estimación conservadora sería de alrededor de 170.000 dólares. 2. 1942 Experimental Ayo y 1942 Cent. Junt 2079, acuñado en aluminio, PR66. Emisión de prueba de troquel regular pero acuñada en aluminio con un borde liso. Acuñada en una plancha que es casi el doble de gruesa que un centavo regular, aunque esto no es evidente en la caja de PCGS. Los centavos de diseño de 1942 se dividen en dos grupos, los de diseño de emisión regular como esta pieza y los que siguen el modelo del dos centavos colombiano. Los patrones de diseño regular son mucho más raros como grupo, pero se limitan a solo tres composiciones, aluminio, acero revestido de zinc y metal blanco. Los que siguen el modelo del dos centavos están mucho más disponibles como grupo y se ven en una amplia variedad de composiciones, pero algunos son igualmente raros que los diseños de prueba de troquel de emisión regular. El libro de Hood, décima edición, hace un comentario interesante sobre estas piezas, se dice que se utilizaron troqueles de centavos Lincoln de 1942 para acuñar monedas de zinc puro, cobre y zinc, acero revestido de zinc, aluminio, cobre soldado, antimonio, metal blanco y plomo, entre otros materiales. Si esto es correcto, entonces quedan muchos otros centavos de aleación experimentales por descubrir, ya que solo se conocen tres aleaciones en la actualidad. PCGS hizo analizar esta moneda hace varios años y los resultados mostraron que era de aluminio. El peso de la pieza es de 1,563 gramos, aproximadamente la mitad de los 3,11 gramos normales. Cuando la moneda se volvió a enviar a PCGS y se analizó, se encontró su composición, aluminio 98%, silicio 0,7%, hierro 0,6%, plata 0,5%, magnesio 0,4%. Esta es una de las piezas experimentales más fascinantes que han ingresado al mercado en varios años. El patrón de acuñación de monedas de 1942-1943 es definitivamente un área poco investigada de la numismática estadounidense del siglo XX. Este problema se resolverá, pero no por varios años. Y la última vez que se vendió una en subasta fue el 24 de abril de 2014. Esa moneda alcanzó la asombrosa suma de 199.750 dólares. 3. Penny 1982 Esmaldate Copper. ¿Te imaginas un centavo que valga un millón de dólares circulando por ahí? Por supuesto, tienes que saber lo que estás buscando, porque a simple vista, este centavo raro puede no verse ni sentirse diferente a los centavos de Zinc 1982, de esmaldate muy comunes. ¿Cómo encontrar el raro centavo de cobre 1982, de esmaldate? Probablemente te estés preguntando si es fácil encontrar un centavo de cobre 1982 raro como esta variedad de esmaldate. Solo se han descubierto dos hasta ahora, pero relativamente pocas personas se toman el tiempo de buscar realmente sus centavos de 1982 también. Si eres diligente, puedes encontrar un centavo de cobre 1982, de esmaldate u otra moneda de error valiosa como esta. Entonces, si encuentras un centavo de de 1982, quédatelo. Y recuerda, la marca de CKD de Denver debe estar debajo de la fecha. Si no hay una marca de CKD en tu centavo de 1982, no hay posibilidad de que sea el raro. También tendrás que pesar todos tus centavos de de 1982. El método más eficiente e infalible es comprobarlos todos en una balanza para monedas. ¿Y qué pasa con la fecha pequeña? ¿Cómo puedes distinguir un centavo de de fecha pequeña de 1982 de un centavo de de fecha grande de 1982? Debes comprobar la alineación de las partes superiores de cada numeral en la fecha para ver si tienes un centavo con fecha pequeña o grande. En un centavo con fecha grande de 1982, de las partes superiores del 9 y el 8 en la fecha de 1982 aparecerán más altas que el 1 y el 2 en un centavo con fecha pequeña de 1982. De las partes superiores de todos los numerales parecen estar alineadas, y las partes inferiores del 1, el 8 y el 2 también aparecerán alineadas en 1982. 1982 la calidad. De las acuñaciones disminuyó y se realizaron cambios en las leyendas del anverso, incluida la fecha, para permitir una producción más rápida de los centavos de zinc. En Denver, el subtipo de fecha pequeña se introdujo después de que se fabricaran las placas de bronce restantes. Todos los centavos de bronce con fecha pequeña de 1982, de que sobrevivieron son errores de aleación de transición, primos de los famosos centavos de bronce de 1943. Al igual que los famosos centavos de bronce de 1943, los centavos de esmaldate memorial de 1982 son extremadamente raros. Y valen un millón dólares. El patrón de acuñación de monedas de 1942 a 1999 es sin duda, un área poco investigada de la numismática estadounidense del siglo XX. Este problema se resolverá, pero no en los próximos años. El patrón de acuñor al capítulo A. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.